Reaccionamos a la final del campeonato regional de Utrecht. Tenemos a Aurelion Soula, jugador francés, bastante conocido, contra el Articuno de nuestros corazones. Vamos a ver un equipo estándar contra un matchup de Articuno, contra el señor Nikhil Reddy. Así que nada, aquí tenemos los equipos. Tenemos en el lado izquierdo, Ogrepón de Fuego, Flutter Main, Booster Energy en velocidad, Rilabum, Miracle Seed para potenciar por 1,2 los ataques de tipo hierba, Pulsifu Dark, Genete críticos, Landoru, Lifehort y Reginbol, chaleco, asalto con teratipo eléctrico. Y en el lado derecho tenemos a Ogrepón, Arcana y Articuno, Ninetales y no sé cuál más, empieza la pelea. ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡La final! Landorus con Ogrepón, ok. Le mola mucho salir con Ogrepón a la Aurelion Soula. Espero que tenga al Articuno detrás, si no me enfado. A ver, también te digo, también te digo, sacar al Articuno delante del Ogrepón de Fuego a lo mejor no es muy buena idea. Llámame loco, pero a lo mejor no es muy buena idea. Qué buena lead del francés, vamos GG partida 2. Sí, la verdad es que ha sido una lead dura. Aquí el Nikhil... El Nikhil, cuidado, el Andorus aquí lo hace bastante claro. Un swapito de Arcanine. Vale, y aquí entra el amigo, Ninetales, cuidado, que puede ser que tenga el Articuno. Ojo. Un poquito de barrera espinosa. Tierra viva que conecta en el Ninetales. Vale, oh, madre de Dios, qué hostión histórico. ¡El Dracometeor! Ah, vale, va el Ogrepón. Pensaba que fallaba, pensaba que fallaba. Hostia, tú. Pues buen turno para el francés aquí. Ay, el Articuno. Si tuviera el Articuno, no creéis que lo hubiese sacado aquí para tanquear el Tierra Viva. Me da que no va a jugar con el Articuno. Me da que no va a jugar con el Articuno. El Woodhammer, que se lleva al KO en el Ninetales. Y el Tierra Viva que va a conectar aquí. Esto va a ser duro. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. El Tierra Viva como pega. ¡No! ¡Robada histórica! ¡No! No me hagas esto. No me hagas esto, no. Ahí está la leyenda. Ahí está la leyenda. Robada. Robada al Articuno. El poder del guión. El poder del guión. No. No, hombre. Ahí trae Rillaboom. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. El Ventisca, fuera broma. Se puto folla el equipo ahora mismo. Como tira un Ventisca, está duro de pelotas. Oy, 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 oy. Oy, 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 el Articuno. Con el Terahielo. Cuidado que pega ese bicho. Este bicho pega duro. El Thunderclap que falla el Overbond. El Tierra Viva que mata. Pero cuidado porque el Articuno va a hacer historia ahora. El Articuno va a hacer historia ahora. Ahí está. Ahí está la hostia del Blizzard. Ahí está la hostia del Blizzard. ¡Post! Doble hostión del Articuno. Cuidado. Dos contra dos. Cuidado, 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 cuidado. Sexo. Sexo. Cuidado. Está en modo sexo el Articuno. ¡Hostia, qué hostia! ¡Hostia, qué hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidadito aquí. Cuidadito aquí que tiene Tera. ¡Ay, ay, ay, que se complica! La veo bastante mal para el pobre Articuno aquí, eh. El Tera Fuego le viene demasiado bien. El Articuno capaz de aguantar el poder del Ibicutriel. ¡Arkana intimida! Está intimidado. Cuidado, eh. ¡Uf! 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 Como lo esquive. ¡Cuidado que lo puede esquivar el Articuno! ¡Es verdad! Cuidado como escribe el ataque el Articuno de un backflip. Como escribe el ataque el Articuno de un backflip. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, que me estoy emocionando, me estoy emocionando. ¡Ay! ¡Ay! Lo creo, ¿no? ¡No! ¡No! Lo aguanta. No, no lo aguanta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No ha esquivado ni un ataque. ¡No! ¡No! Nuestro Articuno. Que no tiene caderas. Para esquivar ataques. ¡No! No. No. Nuestro pobre Articuno. Hostia tú. Hostia tú. Robo histórico. Robo histórico. Robo histórico. Un poquito de detect para curarse. Que la Aurelien Sola va a ganar el torneo haciéndose un 17-0. ¿Qué cojones es? Lo de que la Aurelien Sola va a ganar con un resultado histórico sin perder ni un solo match. ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? De que en el día 2 haya ganado 5 games seguidos y ahora lo gané todo. ¿Qué cojones es eso? Un poquito de Spike y Detect y luego un Follow Me close combat y ya está. ¡Oy, oy, oy! Follow Me Wicked está bien. Sí, sí. Hostia, pues Aurelien se lleva la primera. Se lleva la primera. Cuidado. Y al Wicked ahí que pega así duro. ¿Cómo está el emote del Urshifu Wicked Blow que tenemos aquí en el canal? ¿Cómo pega? Primera para el francés. Primera para el francés. El Articuno no ha esquivado movimientos. El Articuno no ha esquivado movimientos. El Articuno podría haber... Si llegas a esquivar el Articuno un solo movimiento, seguramente hubiese ganado el Nickel, ¿eh? O sea, que ha tenido buena suerte el Aurelien. Ha ganado por... Podemos decir que ha haxeado el Aurelien. Al Nickel Ready. Podemos decir que él acaba de haxear fuertemente. Podemos decir, ¿no? Claro, y el Cometa Draco que ha fallado. Es que ha habido muchas cosas, ¿eh? Haxeada histórica. Haxeada histórica. Hostia, tú. Y el Cometa Draco, es cierto. Claro, con Aurora Bale... Oye, lo de que el puto Articuno te aguante un bong del Ogre Pond de Fuego, ¿qué cojones es eso? ¡Oh, mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Uy, qué sentimiento tengo ahora mismo! Ver a Nightwg y Arkane juntos, qué bonito. Articuno, perdón, me acabo de fumar a un porro. Qué bonito, qué bonito. Se viene gente. Se viene gente, hazlo. Leída histórica. Leída histórica. Leída, un poquito de intimidación. Pero sin intimidate. Ogre Pond, One Shot, Articuno. Es cierto, es cierto. Pero el ostión de Blizzard que se va a llevar ahora, ¿qué cojones es? El ostión de Blizzard que se va a llevar ahora, ¿qué cojones es? ¿Hace el Terahielo? No, no. No, no le hace falta el Terahielo. Terafuego. Terafuego Woodhammer para intentar armazar a los Naitens. Le ha hecho bien aquí el Nickel. El Nickel Ready lo ha hecho muy bien, la verdad. Cuidado. Oy, 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 se viene el Terahielo por parte del Articuno. Oy. El putísimo Articuno en la final del regional. Qué cojones. ¡Shirt Cold, por favor! ¡Al Arkhanai se lo ha leído! ¡Se lo ha leído! ¡Se lo ha leído el Blizzard! ¡Ay, qué buena! ¡Vaya ostión, por favor! ¡Madre de Dios! ¡Qué ostia! A tomar por culo el Rillabum, que congela. Cuidado, eh. No ha congelado. Cuidado, que empieza muy bien el Nickel aquí, eh. Que ha empezado de maravilla. Cuidado. Cuidado que entra el Andoros. Al hacer el Terahielo, el Articuno se ve expuesto al Tierra Viva. Eso no me mola. El pobre Articuno, que no esquiva ataques. ¡Uy! ¡Esquiva al Tierra Viva, por favor! ¡No! ¡Arby! Espera, que conecta al Rockslide. Que conecta al Rockslide. Cuidado. Cuidado, cuidado. Como conecta al Rockslide, tenemos game. ¡Uy! ¡Uy! Cuidado. No, 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 no. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Cuidado, que el Ninetales está bien aquí, eh. Cuidado, que el Ninetales está muy bien aquí ahora mismo, eh. Cuidado, que el Ninetales está joya aquí, eh. ¡Está joya, está joya! ¡Que la gana! ¡Que la gana el Articuno esta! ¡La va a ganar, la va a ganar! ¡La tiene ganada! ¡La tiene ganada el Articuno Blizzard! ¡No, no, no! ¡Está la gana, está la gana! Tiene que cambiar al Arcanine. ¡Ahí está! Tiene que cambiar al Arcanine y tirar Blizzard. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está. Y lo tiene ya hecho. Y lo tiene ya hecho. Porque es que al Ninetales no lo baja. El Ninetales aguanta mucho, tío. El Ninetales aguanta demasiado, tío. Al Ninetales no lo baja, no lo baja. No lo puede bajar. Ahí está. Y ahora vuelve a cambiar al Ogre Pond. Espera, no se acabará la nieve ahora, ¿no? Ahora vuelve a cambiar. Ahora cambia al Ogre Pond por Arcanine y tira otro Ventisca. O el Saker. Ay, 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 ay. Es más rápido el Ninetales, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Que se la lleva! ¡Que se la lleva el del Articuno! ¡Vamos al tercer club! ¡Dios! ¡Histórico! ¡Histórico! Elijo creer. Elijo creer. ¡Oh, my fucking God! Que puede ganar cualquiera de los dos, gente. ¿Quién se la merece? Aurelien. ¿Quién me gustaría que ganara? Un puto Articuno, chico. Estas son las finales que nos merecemos. Estas son las finales que nos merecemos. Puro show. Puro show. Sí, sí, Nikhil está jugando increíble. La verdad, Nikhil está jugando increíble. Ha jugado muy bien este segundo game, ¿eh? El cambio a Arcanine, todo. Ha baiteado el bong del Vicagel. Está jugando muy bien, está jugando muy bien. Es un fact, es un fact. Último game de todo el torneo. Después de siete brazas de directo. Me cago en mi puta cabeza. Se viene el tercer game. ¡Ay, mi corazón vuelve a palpitar! Porque vemos de nuevo al Ninetech y al Articuno. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Historia. Historia de Pokémon VGC, gente. Ahí, está baiteando, está baiteando. Está baiteando el cambio a Arcanine. Se quiere proteger con los dos. Tiene mucho sentido. Quiere ver con qué se encierra. Quiere protegerse con los dos. Como el puto Ninetech. Tira aquí a Aurora Bale. Doy un backflip encima de la silla. Como el Ninetech, tira aquí a Aurora Bale. Doy un backflip encima de la silla. ¡No! ¡Oh! Cuidado. Como haya cambiado de ahí al Articuno. Y mete a Aurora Bale. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se la ha hecho? ¿Qué se la ha hecho? ¿Qué se la ha hecho? Ha tirado a Aurora Bale. Ha tirado a Tera con el Ninetech. ¡Uy! Este ha sido muy bueno. Este en Tera. Este Tera. Este Tera ha nacido muy bueno. ¡Ay, ay, ay! Casi sale. ¿Aurora Bale lo puede tirar si no es de tipo hielo? Sí, lo puede tirar, claro. Lo puede tirar. ¡Aurora Bale! Vale, vale. Cuidado. Es que ahora no tiene la defensa busteada al Ninetech. Eso es importante. Pero el Tera Veneno ahora... El Extreme Speed más Blizzard... No debería matar al... Al... Al Landorus, eh. Cuidado, eh. Cuidado. El Rilabum entra bien aquí, eh. ¿Me ha cambiado Arcanine? ¡Ojo! Ah, pero diciendo... ¡Ahí! ¡Oh, no! No te creo, ¿no? ¡No te creo! ¡Hostia! Es que la ha leído en Tierra Viva. ¡Articuno de mi corazón! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que va a ganar un Articuno regional. Que congela. ¡Ay, no congela! ¡Tierra Viva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy volviendo loco! ¡Este, tío, es la verdadera cabra de este juego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tiene el Aurora Bale puesto, chat? ¿Qué tiene el Aurora Bale puesto? ¿Que este Articuno no lo tumba? ¿Que no lo tumba? ¿Que entra aquí, Ogerpón? ¡Uy, que le le! ¡Tierra viva! ¡Uy, uy, 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 uy. Mira cómo está el Articuno de bien. Mira cómo está el Articuno de bien aquí. Que puede tirar un Blizzard en toda la boca. Está en modo sexo el Articuno ahora mismo. Está en modo sexo el Articuno ahora mismo. ¡Uy, uy, 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 uy. Que lo estoy viendo. Que estoy viendo Articuno ganando el regional. Está en modo sexo ahora mismo. Sonríe la Pokebola. Lo que ha dado el Aurora Bale. Madre de Dios. Cualquiera de los dos Llegado a este punto se merece ganar el torneo Spike y Shield No he visto que ha hecho la Aurelio Sola Protección Otra protección Todo el mundo se protege Quiere Quiere Estalear la nieve Para que se acabe Y esté forzado a meter a Nintex Estaleando Estalear la nieve Para que el Blizzard pueda fallar Y esté obligado a cambiar al Ogre Pong Por Nintex Pero el Articuno este Ahora mismo Está en una posición Está en una posición Que da puto pánico Estaleando el Aurora Bale Cambia Rillaboom Entra aquí Ogre Pong de fuego La hostia que se va a llevar El Ogre Pong de fuego de Blizzard ¿Me lo explicas? Y Picadgel Parlando Con Balodos ¿Qué mata al Ogre Pong? Vale Vale, vale El Ogre muere aquí El Ogre muere aquí Vale, no No lo necesitaba No lo necesitaba No pasa nada No pasa nada Se viene el Blizzard Se viene el Blizzard Gente Ahí está Uy, justo va a picar Uy, qué hostión Qué hostión Qué hostión Por favor Madre mía Tiene al Nintex Con el Teratipo Fuego Delante de un Ogre Pong Y un Rillaboom Yo creo que la gana Yo creo que la gana Honestamente El Nintex Teratipo Fuego Una vez está el Andoros Fuera Es complicado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero cómo se bajan Ni letales Con el Ushifu Solo tiene Ushifu La gana, la gana, la gana La gana El Nintex Como le meta crítico De Ibi Kudgel Cuidado Como le meta crítico De Ibi Kudgel Al Articuno Que le hace el lío Como le meta crítico De Ibi Kudgel La ha liado Como le meta crítico De Ibi Kudgel La ha liado La ha liado La puede liar La puede liar muchísimo Ay, 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 ay Ay, no, ay, no Ay, no Uf 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 Dios El Articuno Está en modo sexo Se va a llevar Se va a llevar El Articuno No me lo creo Oh, Dios mío Le han jodido la run Al francés Le acaba de ganar Un Articuno En la final Oh, my God Articum No me lo creo Acaba de ganar Un Articuno El putísimo Regional Special Event De El Wicked Blow Que falle No falla El Articuno No ha fallado Ni un movimiento Ni un movimiento Ha fallado Cuidado Vale, vale, vale Vale, vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que puede tirar Protek, Protek Y estalear la nieve Para que el Blizzard Falle Cuidado Ay, ay, ay Tiene aurora Bailon Que va a tirar Detek, Detek Va a tirar Detek, Protek Aquí Oh, Woodhammer Ojo, cuidado No creo, ¿no? Ay, 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 ay El Blizzard ¿A cuánta vida está el Rilabum? ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Acaba de ganar! ¡Acaba de ganar! ¡Acaba de ganar Un puto Articuno Dios santo de mi vida Acaba de ganar Un puto Articuno Y encima sacándolo En los tres games En la final Historia 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 Acaba de perder A Aurelio Soula En la final Otra vez Acaba de ganar Un aplauso Un aplauso Por favor Aurelio Aurelio Un aplauso También por Aurelio Que lo ha hecho Increíble El resultado Que se ha marcado En todo el torneo Solo ha perdido En la final Ha sido histórico Increíble 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 Articuno Ganando un regional Estoy sin palabras Confiamos en Articuno Articuno acaba de ganar Un regional Cojones Cojones